Bueno, bueno, aquí está Lindo y Marito, los dos que tienen problemas serios con el maestro Rochi, pero le vamos a cantar, digámosle, no, nosotros no somos el payaso y le vamos a cantar a qué, a la de la canoa, ¿cómo es? Ay, con tronco y bigote, con saco y corbata, pero bien que baila, cuando se emborracha, yo tengo un amigo muy serio y bien presentado, señor de la nena cada vez que está tomado, pero hay un detalle. Ajá, ¿cuál, Marito? Que está bien sabido, se porta bien raro, cuando está bebido, le da por sentársele en la cintura a sus amigos. ¡Está cabrón, Marito! Díganle que ustedes no quieren nada con Mauda, díganle que no. No, 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 nosotros no quieren nada con Mauda. Con respeto a la señora, somos amigos. Solo, simplemente amigos somos. Amigos como la canción, simplemente amigos. Ahora chiquitos y la tira. Chiquitos y Macarro se han dado huesitos de Mauda, saludos a todos. Nosotros no, saluditos.